¿Deseas que tu canal de Discord sea solo de lectura? Pues no te preocupes, quédate en este video. Muy bien, entonces en esta ocasión vamos a aprender a cómo hacer un canal de solo lectura en Discord. Perfecto, vamos a dirigirnos entonces a la aplicación. Una vez aquí, vamos a seleccionar el servidor. Listo, ahora tenemos que presionar General. Luego vamos a presionar una vez más General, la cual se encuentra en la parte superior izquierda. Perfecto, vamos a dirigirnos a la opción de ajustes. Y una vez aquí, tenemos que ir a donde dice permisos del canal. Entonces vamos a ingresar. Perfecto, y ahora nos vamos a dirigir a la parte inferior en donde dice roles. Y nos menciona también Everyone. Vamos a dar un clic aquí. Y ahora pues, simplemente lo que tenemos que hacer, por ejemplo, es desactivar. Y solamente vamos a dar un clic en donde dice permisos del canal de texto. Y nos dice enviar mensajes. Vamos a presionar la X. Y listo, así de fácil y sencillo. Entonces nuestros seguidores, o bueno, los miembros de nuestro canal, solamente van a poder leer. Eso sería básicamente todo. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamela saber en la cajita de los comentarios. Y pues no olvides regalarnos un enorme me gusta. Sin nada más que decir, hasta la próxima.